Hacerle un video a los abuelos, creo que es muy buena idea ya que no vamos a estar juntos en navidad Bueno, espero que sepan como verlo Me tardé como 3 horas en explicarle como aprender la tele ¿Qué pasó familia Chihuahua? No, lo tengo que grabar con mi celular Es más fácil Mi video va a ser el favorito Este va a ser el mejor video Y creo que con estos videos van a sentir que estamos ahí ¿Qué tal amigos? Soy Crisis y estas son las noticias LGBT de SDP Noticias Por cierto chicos, hoy me acompaña Alex Toledo quien nos dará sus comentarios sobre las notas gays Así es Cris Pues ¿Qué crees? Que se llevó a cabo la primer boda gay en el estado de Jalisco Oye, qué padre, qué buena onda Fue de dos chavas, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? Pues ya ves, tengo mis informantes Leíste mi nota Puede ser, puede ser Muy bien Bueno, los nombres de estas chicas Zaira Viridiana de la O. Gómez y Marta Sandoval Blanco Quienes se convirtieron en la primer pareja de mujeres en contraer matrimonio en el estado de Jalisco Todo obviamente tuvo que ser gracias a la interposición O como se pronuncie De un amparo Este, que está súper bien que estas dos chavas ya hayan podido casarse Me parece que tienen una hija Sí, es un paso importante porque estas chicas no están unidas por esa figura legal que tú mencionas Ellas son como tal un matrimonio con todos los derechos y obligaciones que marca la ley Como les deseamos, o sea, reitero que esto se logró gracias a un amparo Y es que en México al parecer está avanzando la situación del matrimonio igualitario a través de los amparos Más que a través de la legalización o del voto en las cámaras de diputados y senadores locales A diferencia de otros lugares como Estados Unidos y países de Europa Que sí es más oficial este cambio, ¿no? Está súper bien que cuenten ya con todos los derechos que una pareja heterosexual Felicidades de nuevo a las novias Y qué mal que no nos invitaron Al Godorrio Y pues nada, que hace 40 años, en un diciembre como este que estamos viviendo Justamente Justamente La Asociación Estadounidense de Psiquiatría dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad Qué buena onda, qué bueno Pues ya antes lo había hecho creo que la OMS o fue después No, fue después Fue después, ¿verdad? Fue después Pero está bien porque pues desde tiempos muy remotos era algo, fue considerado como algo muy muy natural Los griegos Los griegos y otras culturas Con los erastes y los erómenos Oh Hola Clases de historia Ok, soy un idiota Oigan, pues sí, sí es cierto, es que esto es cultural La verdad la aceptación de la homosexualidad es algo cultural No quiere decir que tengamos que implantar la homosexualidad o a las personas o que queramos Que los demás se vuelvan gays Sí, no, no quiere decir que en el futuro los gays vamos a dominar el mundo Bueno, puede ser Seguramente Pero no, no va a haber solamente homosexuales, así que heterosexuales, quédense tranquilos Sí, y efectivamente este logro fue pues gracias a las acciones de muchos activistas, sobre todo en Estados Unidos Que bueno, lucharon por la aceptación y porque los médicos se pronunciaran pues a favor o más bien en contra de que la homosexualidad pues siguiera siendo tratada como la esquizofrenia o otros males mentales que incluso bueno, aplicaban electrochocs a los gays Sí, era terrible, era una tortura terrible La homofobia sí es enfermedad, esa deberían de considerarla como enfermedad, la homosexualidad no Exacto chicos, así que hay que celebrar que desde hace 40 años ya no somos considerados unos enfermos Y bésense en sus bocas, así festejen ¿A qué fue ese? Ahora Y mientras tanto en Chile, esa tierra tan linda De los chiles De los chiles, efectivamente Pues ¿qué crees? Que ganó otra vez Michelle Bachelet Bien con Michelle, va que vuela para una dictadura Chilenos prepárense Qué hermoso recuerdo para los chilenos Pues bueno, fíjate que, ok, no sabemos si es una dictadura Pero ella durante su campaña se pronunció a favor de la legalización del matrimonio igualitario en su país Y pues ahora, obviamente los activistas que la apoyaron, pues quieren que cumpla Pues que les cumpla, si le dieron su voto, que cumpla a Michelle Desde México, a todos los chilenos, exíjanle a Michelle Bachelet que les cumpla Porque si no, pues se van a parecer a... Sí, porque es que sabes qué pasa, que siempre los políticos últimamente están ocupándonos para ganar el voto rosa Pues es que ya se dieron cuenta que el voto rosa cuenta muchísisísimo Es como lo que pasó con el mercado rosa, que nadie le invertía y se dieron cuenta que es el que más deja Efectivamente, pero debemos también cuidar, o sea, dar seguimiento a nuestras peticiones Y ahora que Michelle llegó al poder, pues exacto, que cumpla con lo que prometió Exacto, y si no, que la linchen Oye, ¿qué crees? Cuéntame, dime, échalo, escupe Bueno, no literal No Resulta que Google hizo su recuento anual de lo más buscado durante el 2013 Y bueno, en el video aparece nada más y nada menos que el matrimonio gay Oye, qué padre, bien, bien por San Google Qué bueno, era hora ya de que metiera algo así en su recuento anual Pues fíjate que más bien... Ya lo había hecho antes, creo Sí, pero aparte, más que bien por Google, bien por ustedes que han buscado y que les ha interesado mucho el tema del matrimonio igualitario De hecho aquí en SDP, por eso abrimos la sección gay, porque la polémica sobre el matrimonio igualitario en todo el mundo, pues ha dado mucho de que hablar Sí, mucha gente, mucha gente lo ha apoyado y se ha metido a investigar sobre los derechos, los pros, los contras e incluso han firmado peticiones para que se aprueben muchos lados Y este año ha avanzado muchísimo Muchísimo Francia lo aceptó, Uruguay, en Estados Unidos ya son 16 estados, bueno, 15 más el escrito de Colombia De Colombia En donde se acepta el matrimonio gay Y aquí en México, bueno, no sé qué diablos pase, pero también vamos avanzando Vamos avanzando, chicos, no se desesperen ¿Sabes que en 2014 se van a llevar a cabo los Juegos Invernales de Sochi? Efectivamente, Cris, así es Pues, ¿qué crees? Que resulta que el presidente Barack Obama ha decidido no asistir a la inauguración ni a la clausura de estos Juegos Y a cambio va a mandar a algunos deportistas destacados abiertamente homosexuales, pero no para competir Como desafiando al gobierno ruso Exactamente Qué rudos Exactamente, y es que ves que en Rusia hay unas leyes que prohíben la propaganda homosexual Sí, 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 es penado con cárcel Así es, qué horror Y entonces, bueno, él va a llevar a estas personalidades totalmente reconocidas y abiertas lesbianas, gays Como el caso de nuestra querida Billie Jean King Ella, ella, que es de hecho una tenista súper, súper legendaria Pues ya es el deporte, obvio Y otra gente del patinaje y el hockey, etcétera Bueno, y esto se ve como algo mágico Mira, la verdad es que todo tiene un trasfondo Ajá, dime cuáles Entre líneas Sí, 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 porque Rusia y Estados Unidos se traen un perito bien raro Ya que Rusia está boicoteando a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU De seguridad, sí Para intervenir en Siria Entonces ya sabes, Estados Unidos se encabronó Sí Y como algo que ha llamado poderosamente la atención del mundo es la homofobia en Rusia Se está agarrando la verdad de nosotros, digamos, como para pegarle Sí, pues como cuchillito de palo para hacerle así a Rusia Ajá O a Putin, ¿no? Como sea Exactamente, digo, sí, otra vez Somos el instrumento de poder de alguien Pero la verdad es que es por algo Y es que los gays estamos cobrando cada vez mayor interés Sí, pues todo tiene que ver ahora sí que con cuestiones políticas Y siempre, siempre hay un interés a nivel gubernamental entre los países Y pues ni modo, nos usan de instrumento ¿De qué hablo? Ay, perdón Es que no inventen, o sea, ¿de qué se trata esto? Ya no hay temor a Dios, ya no hay temor a Dios, gente Fíjense que lo que dijo una estrella del programa, bueno, del reality show Doug Dynasty en Estados Unidos Él dijo que la vagina es más rica y antojable que el ano de un hombre ¿Qué? ¿Dónde qué? ¿Qué opinas? Pues mira Pues mira ¿Qué te puedo decir yo? La verdad es que solamente he tenido contacto con una vagina en mi vida Y fue el día que nací Entonces no sabía Fue bonito, pero Fue bonito, pero pues no quiero volver ahí No quiero volver ahí Exactamente Exactamente Y pues, mira, él siguió con sus estúpidas declaraciones ¿Pero por qué dijo eso? Dio una entrevista a la revista GQ Y empezó a hablar de cómo le llegó la fama y la fortuna a través de esta producción de televisión de ENA Y entonces estaban hablando de todo ese pedo y así Y él empezó a decir que lo que no entendía era la inmoralidad de la actualidad Ah, y ahora todos se hacen de la boca chiquita, ¿no? Ajá, y es lo peor Porque este hombre tiene el síndrome Lupita D'Alessio, ya sabes Que ella según ella es muy cristiana Y juzga a todas de perras, de prostitutas y alcohólicas Y ella sigue siendo una drogarita, gorda, etc Sor Rita Sor Rita Rita, exacto Él es igual, este señor que se llama, si no me equivoco Phil Robertson Es idéntico Porque en los setentas era adicto a todas las peores drogas que te puedas imaginar Y andaba de cama en cama con todas las viejas que te puedas imaginar Después, obviamente, se recuperó gracias a la palabra de Jesús Y ahora predica sus enseñanzas Jesús tocó su corazón Jesús tocó su corazón No, la verdad es que yo pienso que este tipo de declaraciones no tienen sentido de ser Es como cuando ocurrió lo de la carta de Shainido Conor a Miley Cyrus Por todos sus excesos de Miley y todo Pero Shainido cuando fue joven, pues igual fue una destrampada y fue una loca Y ahora resulta que es la madre Teresa de Calcuta Entonces se cree el Dalai Lama, pero es absurdo No, este de tipo tache ¿Te gusta España? Bastante Ay, la amo Pues resulta que a Ricky Martin también le gusta mucho Y declaró que quiere casarse ahí, bueno, si es que se casa con su novio Oye, qué buena onda, qué bueno Pues ya, ¿cuánto tiempo llevan juntos ellos dos? Ah, no sé, años Llevan muchos años Muchos años de conocerse Qué bueno, qué bueno que se casen en España Me parece perfecto Y ahora ellos dos crían a sus gemelitos Sí, eso está súper bien Que tengan dos figuras paternas Porque ya está demostrado que criar, tener dos mamás, dos papás No influye en la educación de los niños Y este, pues nada, ahora esperar a que... Aparte la neta, muchos de ustedes ya quisieran tener papás tan guapos como estos Sorry Exactamente No, pero ojalá que nos manden invitación Le voy a llamar al rato a Ricky para que nos mande la invitación Llevaré esta camisa que es tan cara Que es muy, muy cara, sí, sí Los invitamos, vamos a rifar pases dobles para la boda ¿Ya viste esto? Ah Sí Pues es Ben Affleck con una camiseta de su personaje Batman Que próximamente lo podremos ver Y bueno, ¿qué opinas? Pues todo el mundo se quejó Cuando Ben Affleck, pues anunció que iba a ser el nuevo Batman Y nadie se quejó cuando subieron la gasolina, ¿verdad? Pero bueno Entonces, no entiendo, no entiendo a la gente Pero, pues habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver cómo lo hace Como Batman Yo creo que lo va a hacer muy bien, digo Este hombre es enorme Es un buen actor Lo que pasa es que la gente estamos como casados con un personaje Con determinado actor para cierto personaje Sobre todo si son de superhéroes, ¿no? Claro Pero, pues Ben Affleck además está bien guapo Se le perdona todo Exactamente Y eso mismo es lo que opinaron los tuiteros gays Cuando vieron la foto que empezó a circular el día de ayer en las redes sociales Twitter En Twitter Y este, opinamos en general Que se ve hermoso con esos pectorales geniales y esos brazotes Sí Y queremos que sea un genial personaje ¿Tapa Francisco para Reina Gay? Qué buena onda Bien Qué extraño Pero así como lo escuchan chicos La revista The Advocate O así como se diga Bueno The Advocate Eso Eso Nombró al Papa la personalidad del año, ¿sabes? Y es que esta revista es de temática LGBT Y siempre De hecho es la más antigua de esta temática en Estados Unidos Y siempre ha defendido los derechos gays Sí Entonces es raro Pues es raro Pero está bien Porque hace unos meses Pues el Papa declaró que no podía juzgar a una persona por su sexualidad Si era una buena persona Entonces creo que es un gran paso para la Iglesia Católica Porque nunca había habido un Papa Que abiertamente mostrara mucha empatía por la homosexualidad, ¿no? Aunque no aprueban todavía el Vaticano El Vaticano no aprueba el matrimonio gay Pero aceptan la homosexualidad, ¿no? Y no la juzgan Entonces está padre Está padre que el Papa Exacto Y de hecho The Advocate Citó precisamente estas palabras que tú acabas de mencionar del Papa Francisco Porque sí Según esta revista El Papa tiene una súper influencia sobre la comunidad gay Y que haya hecho este tipo de declaraciones Digamos que suaviza la actitud Por lo menos de los católicos Sí Hacia los gays Y bueno, eso es un paso chido Sí, está muy bien Bien por el Papa Síganlo en Twitter En Facebook Este Vuelvanse sus fans Qué bueno Papa te amo Papa te amo Papa para reina gay Y pues bueno ¿Cómo vieron a Dex Toledo? Digan que les gustó Pónganle ahí Coméntenle bonito Ya saben que Ah, ¿puedo decir que me puedan seguir en Twitter? Sí Alejillo Tol Coméntenle, compártanlo Y les mando besitos a todos Así Pues bueno Yo fui Crisis Yo soy Alex Toledo Y estas fueron las noticias LGBT De SDP Noticias No olviden seguirme Denle like Suscríbanse al canal de SDP Y nos vemos otro día ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!